La tienda de conveniencia, denominada Country Store, la cual está localizada en la carretera 755 en la calle Eisenhower, fue visitada recientemente por los amantes de lo ajeno, y es que empleados del lugar reportaron a las autoridades que al llegar a su lugar de trabajo se llevaron la sorpresa de su vida cuando ladrones habían hecho de las suyas. Según datos, los malhechores quebraron la ventanilla de servicio y por ese lugar ingresaron al establecimiento. Se dijo que intentaron abrir la caja fuerte sin lograrlo. Autoridades señalaron que hasta el momento se desconoce qué artículos pudieran haber hurtado, pero se dijo que un sospechoso logró ser captado en video por las cámaras de seguridad del negocio y se mencionó que este llevaba cubierto su rostro con una especie de toalla. Al recién atendido a teniente, José Solís comentó que ya estén indagando este caso, y de igual forma solicitó la ayuda de la comunidad para que cualquiera que tenga información sobre este caso llame al teléfono 956-488-8477.